a lo demás me vienen llevando las otras materias ahí vamos, ahí vamos yo no sé si el audio es muy bajo pero no los escucho muy bien chicos está muy bajo el audio pero a usted se lo escucha, ¿sí? sí, se lo escucho vamos a esperar que entren algunos compañeros más doctor, le avisas acá por esta zona cortó la luz hace rato así que por ahí puede ser por eso que va a ser poco ya poco chicos pero no creo que vivan todos por esa zona no sé qué zona no, pero la zona de la facultad ah, puede ser, sí 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 entrar un poquitito más a ver si si se conecta alguien pero bueno, me comentan mientras tanto cómo van entendieron algo de la clase anterior volvieron a los libros eh me surgió alguna alguna inquietud algún inconveniente con la lectura con el material nada, bien nada, bien con esta primera parte con esta primera parte yo no sé si me están escuchando o no sí, doctor no tuvieron ningún inconveniente entonces sí yo por ejemplo hablo por mí yo me apego al libro este que tengo al lector y voy siguiendo lo que usted va diciendo o sea los puntos que usted va tocando porque hay porque hay mi pregunta no es si eh de dónde están leyendo o a quién se apegan es mi pregunta si van entendiendo lo que van por eso le digo por eso le estoy diciendo que que sí que es entendible y sí para 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 hoy ¿leyeron algo? sí, doctor lo de reenvío era para hoy ¿entendieron el reenvío? más o menos sí, doctor algo ¿usted no va a dilucidar las dudas ahora? supongo que sí pero para eso tienen que tener dudas en la clase pasada nosotros estábamos trabajando con con los problemas de aplicación de la norma de conflicto ¿sí? acuérdense de que principalmente este nosotros vamos a utilizar estas normas de conflicto y la norma de conflicto suponen la aplicación de normas directas es decir de la norma de conflicto se desprende la remisión a la aplicación de una norma indirecta entonces vamos a tener los problemas de aplicación de la norma de conflicto que es lo que estamos estudiando ahora pero además vamos a tener los problemas de aplicación de la norma directa o de la norma de fondo que resuelva el conflicto en particular en particular cuando ese derecho o esa 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 norma la que resulte aplicable este provenga del derecho extranjero ¿no? lo que nosotros vamos a trabajar en esta parte es los problemas de aplicación del derecho extranjero en particular ya vamos a abandonar la generalidad de los problemas de la aplicación de la norma de conflicto para adentrarnos en los problemas de aplicación del derecho extranjero porque hoy vamos a trabajar con la consecuencia jurídica entre la estructura de la norma de conflicto vamos a trabajar con la consecuencia jurídica que contiene a decir de Goldsmith la conexión y lo conectado ¿sí? cuando nos referimos a lo conectado estamos refiriéndonos estamos hablando de un conflicto legislativo a la decisión de cuál es el derecho competente para resolver el el conflicto o el caso ¿sí? este y cuando hacemos referencia a la conexión no sé si ustedes recordarán que en la clase pasada yo hice dos estructuras de la norma una bipartita y otra tripartita Goldsmith incluye la conexión dentro de la consecuencia jurídica porque ateniéndose a una cuestión estrictamente pedagógica si se quiere o estructural conceptual de la norma dividía la norma en dos y la conexión se dependía de circunstancias descriptas en el tipo legal pero la conexión se formalizaba en la consecuencia jurídica y Adriana de la conexión de la conexión del tipo legal extraer los elementos de la consecuencia jurídica respecto de la conexión y hace un tercer segmento simplificativo dentro de esa estructura convirtiéndola en una estructura tripartita pero en la consecuencia jurídica en el programa en la cuestión de didáctica los problemas de la conexión y lo conectado vamos a trabajar dentro de la consecuencia jurídica en denero se ubican un segundito entonces vamos a trabajar dentro de la consecuencia jurídica en principio con lo conectado con el derecho aplicable el derecho competente y en un segundo lugar con los puntos de conexión en los puntos de conexión algunos problemas de selección de criterios y más adelante en realidad vamos a trabajar con los puntos de conexión en la parte especial con cada uno de los puntos de conexión ¿bien? ¿qué poquito somos ocho? ¿están ahí? sí bueno este como hablamos de lo conectado y decidimos y decidimos que el derecho competente o la norma de conflicto decide que el derecho competente es derecho propio no hay ningún inconveniente porque el juez se va a manejar dentro del juez o el operador del derecho se va a manejar dentro de una hermenéutica jurídica dentro del mismo sistema jurídico que tiene se supone integrado todos los modos de aplicar interpretar integrar la ley y este no va a tener ningún conflicto porque el derecho primero que el derecho propio lo conoce y segundo porque está todo bien ensamblado dentro del mismo ordenamiento jurídico el problema se plantea cuando la aplicación o la referencia de la norma de conflicto es de una norma del derecho extranjero cuando lo que tiene que aplicar el juez es un derecho que no es el propio no sé si recordarán las primeras clases que les dije el primer inconveniente que vamos a tener es preguntarnos cuál es el grado de obligatoriedad que tiene el derecho extranjero en realidad nos vamos a preguntar por la vigencia el poder de imponerse de una norma del derecho extranjero que lógicamente no cumplió con ninguna de los procedimientos legales establecidos para que una ley tenga fuerza de tal dentro de nuestro territorio ¿sí? en ese en ese contexto las tres preguntas ¿por qué va a estar contestado dentro de lo que es naturaleza jurídica? pero las tres preguntas que nos vamos a hacer es ¿cuál derecho extranjero? ¿cuánto del derecho extranjero? ¿y cómo del derecho extranjero? ¿sí? me anticipo a darles la respuesta a estas tres preguntas diciéndoles que la remisión que hace la norma de conflicto no es de norma a norma sino que es de norma a ordenamiento jurídico ¿qué quiere decir esto? que la norma que decide sobre la norma de conflicto que decide sobre la resolución de de una sucesión mediante la remisión no nos remite al derecho a la norma del derecho sucesorio que resolvería esa cuestión sino que nos remite al ordenamiento jurídico dentro del cual está inserta esa norma del derecho sucesorio ¿se entiende esto? es decir que mi norma la norma indirecta del derecho internacional privado no dice aplíquese el artículo tal de el derecho español sino que ordena aplicar todo el derecho español ¿sí? dando respuesta a estas tres interrogantes ya vamos a ver de qué manera entendiendo de que esa remisión a todos los ordenamientos jurídicos no incluye solamente traer una norma un artículo o una solución aislada del derecho extranjero sino que hay que traerlo con toda su interpretación con todas sus fuentes el orden jerárquico de sus fuentes hay que traerlo inserto dentro de también un sistema jurídico que tiene sus definiciones que tiene su encuadre normativo ¿sí? hay que tratar de que en la medida de lo posible el ordenamiento jurídico entre comillas subamos al escenario esté completo y digo en la medida de lo posible porque también hay una premisa que es que el juez conoce el derecho cuando se aleja de su propio derecho hay más probabilidades de desconocerlo ¿no es cierto? en este contexto el derecho internacional privado y sobre todo el derecho extranjero se presenta ante nuestro ordenamiento jurídico con algunas peculiaridades donde no podemos achacar digamos o señalar al juez dentro de un conocimiento completo es decir no podemos decirle al juez que conozca todo el derecho cuando todo el derecho extranjero cuando ni siquiera sabemos cuál es el derecho extranjero o cuál es el derecho que va a ser el competente cuál es el derecho elegido por la norma entonces presenta estas dificultades el principio del no jurídico jurídico no no tiene esa extensión donde el juez desconocen en plenitud del derecho y exigen en alguna medida también la colaboración de las partes para el desarrollo o por lo menos para lograr el prometido del derecho internacional que es el mayor grado probable de conocimiento el criterio que venimos manejando que es el de aproximación aproximación el derecho más próximo la solución más próxima al derecho más justo esos conceptos tienen cierta flexibilidad y aquí es donde la labor judicial tiene especial consideración yo le decía el el juez en el derecho internacional cuidado no solo tiene que aplicar integrar interpretar sino que en muchos casos también tiene que adaptar las soluciones en cuanto a la primer pregunta cuál este se dan los casos en que dentro de un mismo ordenamiento jurídico o dentro de un mismo sistema jurídico ocurren dos cosas en primer lugar la remisión es a un ordenamiento jurídico que contiene o que está conformado por distintos ordenamientos jurídicos independientes que tienen una relación estrecha pero que cada uno tiene tiene su subdivisión territorial digamos y decir la remisión es a un ordenamiento jurídico en que este perdón la remisión es a un ordenamiento jurídico que contiene a su vez ordenamientos jurídicos territoriales ocurre por ejemplo en España en Estados Unidos y donde cada estado dentro de un estado tiene la la libertad o la la facultad para darse sus propias normas de fondo y el caso de la sucesión temporal de leyes y que este tema yo lo había no sé si recordarán lo había salteado en la unidad 1 y este no recuerdo si es otro de otra unidad más creo que la unidad 1 la misma parte pero otra ¿qué ocurre cuando un ordenamiento jurídico o cuando una ley es sustituida por otra? un problema sobre la retroactividad o retroactividad de la ley ¿está? cuando hacemos la pregunta por el cuánto estamos recibiendo a las a las porciones de ordenamiento jurídico que vamos a quitar ¿sí? si la referencia o la remisión es a un a una parte definida la naturaleza jurídica de la cuestión descrita en el tipo legal si nos vamos a ir al derecho sucesorio francés o si nos vamos a ir a todo el derecho francés o algunas partes de ese derecho francés acá es donde aparece el problema del rendío que importaría la aplicación no solamente las normas como ejemplo del derecho sucesorio extranjero sino también las normas del derecho internacional privado extranjero lo que significaría o podría importar que esa norma contenga un nuevo una nueva revisión provocándose de esta manera el rendío y en último lugar nos vamos a preguntar cómo esto hace referencia a la calidad en que el juez va a aplicar el derecho extranjero en cuanto a esta pregunta tiene relevancia por sus consecuencias jurídicas no es lo mismo considerar al derecho extranjero como un hecho que considerar al derecho extranjero como derecho de por sí es la pregunta central del por qué por qué yo aplico derecho extranjero cuál es la obligación del juez de aplicar el derecho extranjero en qué medida lo tiene que hacer de oficio y en qué medida las partes tienen que alegarlo porque en ese caso estaríamos en presencia de un hecho que procesalmente tiene que ser incluido al juicio tiene que ser además de incluido tiene que ser acreditado cuáles son los medios para acreditar el derecho extranjero y cuál es la vigencia y dentro de esa vigencia también por supuesto nos vamos a preguntar por la asociación temporal a partir de qué momento este derecho extranjero tiene vigencia en la Argentina y estas son las tres preguntas esenciales que el derecho la aplicación del derecho extranjero se la va a plantear la jueza como voy a aplicar vamos por la primera me siguen hasta acá si doctor si 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 doctor en cuanto a la primera cuál de los derechos extranjeros le dije se plantean dos hipótesis la covigencia y la sucesión temporal respecto de la covigencia el problema no es tan no está tan presente dentro de nuestro ordenamiento jurídico porque la gran mayoría la gran mayoría no todos los puntos de conexión del sistema jurídico argentino son localistas qué quiere decir esto nosotros no elegimos la nacionalidad sino que elegimos el domicilio el domicilio puede estar inserto no solamente dentro de un territorio nacional sino también dentro del territorio dentro del cual está descrito ese ese punto de conexión esa conexión qué quiere decir eso si la norma nos manda a aplicar un derecho norteamericano en concreto nos va a mandar dentro del derecho argentino nos va a mandar a aplicar el derecho de Minnesota de Nueva York de los distintos estados esto no generaría ningún inconveniente salvo el artículo si se quiere 2645 que contiene un punto de conexión bastante amplio que es el único que incluye el concepto de nacionalidad ¿sí? en ese caso el habría que corregir el el derecho aplicable de todas maneras así como elige la nacionalidad también tiene señalado el domicilio el artículo 2645 de todo modo de ejemplo trabaja con las formas testamentarias que elige el domicilio del testador o la nacionalidad del testador para si el juez tiene que elegir entre el derecho más próximo para evaluar la validez formal de un testamento no puede elegir cualquier derecho norteamericano cualquiera de los derechos insertos dentro del derecho norteamericano sino que en principio debería limitarse al domicilio de todas formas el problema se presenta para el derecho internacional cuando el punto de conexión no es localista cuando el punto de conexión indica una norma genérica que manda aplicar un ordenamiento jurídico que contiene estos subsistemas incorporados para resolverlo se han presentado distintas distintas posturas lo cierto es que ese dentro de ese ordenamiento jurídico con subsistemas lo que significa es que dentro dentro de este también hay un problema de conflicto de competencia legislativa se supone que en ese conflicto de competencia legislativa interno en este caso también va a haber un modo de subsanarlo va a haber el derecho norteamericano va a tener un capítulo dentro de su ordenamiento jurídico dirigido a resolver el conflicto entre si se aplica el derecho neoyorquino o el derecho de Minnesota o el derecho de Springfield no sé si se entiende lo que quiero decir ¿sí? ¿cómo resolver el conflicto de competencia interno dentro de ese ordenamiento jurídico? va a tener una manera de hacerlo y de no tenerlo hay dos salidas elegantes hay dos salidas elegantes por un lado buscar un punto de conexión subsidiario que subsane el defecto del el defecto de la generalización el punto de conexión o en su caso buscar en el derecho local cuál es la respuesta al problema ¿sí? y el otro problema es el de la sucesión temporal la sucesión temporal yo quiero que ustedes se representen el el problema de la retroactividad y retroactividad de las leyes ¿sí? porque acá se presentan dos problemas de sucesión temporal el primero la retroactividad y retroactividad de la norma de conflicto está fuera del debate porque se hace extensivo el derecho transitorio del derecho interno es decir la norma de conflicto es derecho interno entonces sobre retroactividad de estas normas tenemos que aplicar o tenemos que resolverlo de la misma manera que lo hace su propio sistema jurídico pero el segundo problema es la sucesión temporal del derecho extranjero ¿qué pasa si el derecho extranjero sufre alguna modificación alguna derogación o alguna creación de nuevas normas que tengan incidencia en otro caso ¿cuál es el derecho aplicable? ¿se aplica la ley vieja o se aplica la ley nueva y a partir de qué momento? Acá se han planteado distintas teorías teniendo en cuenta el interés que protege la norma de conflicto teniendo en cuenta también la calidad el cómo o el por qué yo aplico derechos transitorios si nosotros consideramos que la aplicación del derecho extranjero es atinente al derecho público siempre vamos a traer el derecho vigente traer el derecho vigente y por algún motivo el interés público la ley cambió entonces hay que traer el derecho como está traer el derecho vigente vigente significa el actual significa aplicar siempre ese derecho hacia atrás no importa el momento en que nació o se creó la relación jurídica que va a resolver el caso sino que siempre voy a aplicar el derecho que está en vigencia no voy a aplicar el derecho que dejó de existir o el que fue sustituido de ahí que si la analogía se hace con el derecho público las teorías que abonaban esta concepción decían que el derecho extranjero se aplicaba siempre de manera retroactiva y las que abonan o las que hacen su comparación con el interés porque claro cuando entra en juego el interés privado de las partes o los intereses que hayan podido tener las partes si hay que evaluar cuál fue la ley vigente al momento de crearse la relación ahí está en juego los intereses particulares si las partes celebraron un contrato bajo la vigencia de una ley y luego la ley cambia no hay por qué extender la ley nueva retroactivamente a su relación anterior ¿se entiende esto? entonces en la analogía con el derecho privado consideran estos intereses particulares y dicen no no hay que aplicar siempre retroactivamente hay que resolver esto de la misma manera que lo haría o la ley del foro la ley o la ley civiliz causada dentro de estas dos posiciones dentro de esta analogía con el derecho privado aparecen estas dos posiciones aquellos que consideran que el derecho extranjero debe aplicarse o la sucesión temporal del derecho extranjero debe resolverse con la ley con el derecho transitorio del juez que resuelve la causa porque es su protección a los intereses particulares la que corresponde o si debe resolverse mediante la aplicación del derecho de fondo dentro del cual está contenida la remisión es decir el derecho aplicable que resulte de la norma de derecho internacional privado de la norma de conflicto esta última después hay posturas eclécticas posturas intermedias que hacen la distinción entre si el interés de las partes es manifiesto tiene que aplicarse retroactivamente la ley o la ley no puede aplicarse retroactivamente o si no tiene intereses privados expuestos tiene que aplicarse siempre la nueva ley lo real y cierto es que como la remisión se hace de norma ordenamiento jurídico hay que incluir en ese ordenamiento jurídico también la manera en que esto resuelve el problema de la sucesión temporal hay que incluir el derecho transitorio del derecho que se decide que es aplicable esto quiere decir que tanto la sucesión temporal como la covigencia de las leyes dentro de un ordenamiento jurídico se resuelven de la misma manera que lo hacen los ordenamientos jurídicos que resultan aplicables conforme la ley de la norma de con esto quiere decir que en el fondo se aplica la ley civilista usada el derecho internacional privado indicado el derecho privado indicado por nuestro derecho internacional ¿sí? ¿entendieron esto? si no podemos determinar porque no existe no está previsto el problema de la sucesión temporal en el ordenamiento jurídico extranjero que no creo o el problema de la covigencia eso sí puede pasar se resuelve mediante la selección del derecho de entendimiento del juez resulte o presente vínculos más estrechos esto hoy está descrito en el artículo 2595 inciso b en un principio generó algunas polémicas o algunos debates respecto de cuál era la solución adecuada hoy sanjado o resuelto mediante esta decisión que es lo tienen ahí en el power cuando un derecho extranjero resulta aplicable inciso b si existen varios sistemas jurídicos con competencia territorial o personal o si suceden diferentes ordenamientos legales el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del derecho al que ese derecho pertenece en defecto de tales reglas por el sistema jurídico en disputa que presenten los vínculos más estrechos con la relación jurídica de pesita ¿entendieron esto? ¿están por ahí todavía? si doctor si doctor el otro problema es el del reenvío ¿cuánto? la segunda perdón que me están llamando el otro problema es ¿cuánto? lo decidieron ¿cuánto significa qué porción del derecho internacional privado activa? existe la posibilidad de aplicar no solamente las normas de fondos sino también las normas de derecho internacional privado verán en el cuadro se grafican dos ordenamientos el ordenamiento jurídico local y el ordenamiento jurídico extranjero ¿lo ven? cada uno de estos ordenamientos está compuesto por el derecho público una rama del derecho público una rama del derecho privado y dentro de esas ramas también está resumido vamos a encontrar derecho penal derecho constitucional derecho procesal dentro del derecho público y dentro del derecho privado nos vamos a encontrar con el derecho matrimonial con el derecho contractual con el derecho sucesorio y también nos vamos a encontrar con un capítulo de derecho internacional privado ¿sí? lo mismo el ordenamiento jurídico extranjero quizás no tendrá las mismas el mismo contenido pero la estructura será similar va a tener un derecho público va a tener un derecho privado dentro de ese derecho público van a estar las ramas que interesan que tengan algún interés colectivo y dentro del derecho privado van a estar las cuestiones que hacen a la vida cotidiana la gente derecho contractual derecho sucesorio y también va a contener un capítulo de derecho internacional privado ¿no? un capítulo de derecho internacional privado que puede resolver el conflicto el derecho internacional privado de manera local o puede contener al igual que el nuestro normas de conflicto ¿ya? puede tener la misma manera de resolver el derecho internacional privado mediante una norma indirecta lo que supone significa que va a haber alguna remisión lo que se plantea la norma lo que se plantea el derecho internacional privado es si la remisión es a todo el ordenamiento jurídico eso incluye sus normas de derecho internacional privado lo que supone que pueda haber otra remisión ¿sí? es decir cuando el derecho internacional privado argentino me manda aplicar derecho español yo no aplico derecho sucesorio español sino que aplico primero derecho internacional privado español y después aplico la norma que se por supuesto que ahí me va a remitir a un ordenamiento jurídico de nuevo su derecho internacional privado parecería una remisión eterna pero vuelvo la idea es que se resuelve un conflicto de competencias entonces este conflicto de remisiones se va a generar por distintas cuestiones porque el ordenamiento jurídico primero que se trata de ordenamientos jurídicos distintos y que cada ordenamiento jurídico contenga puntos de conexión distintos y en último lugar que se acepte la teoría de remisión pero que tenga los puntos de conexión distintos significa que el conflicto de competencia sea negativo que ninguno de los dos ordenamientos jurídicos acepte su competencia para resolver el caso ¿entienden esto? porque el derecho argentino dice se aplica la ley de del domicilio y el español dice se aplica la ley de la nacionalidad si el domicilio estaría en España el derecho argentino dice yo no soy el competente y el español también diría yo no soy el competente ahí se produce el problema clásico de Argentina porque ¿qué pasa? si el derecho argentino dice se aplica la ley del domicilio y el domicilio está en España y el causante de español en ese caso el conflicto de competencias se resuelve porque hay una aceptación del caso ¿entienden el problema del reenvío? el problema del reenvío se presenta entonces cuando el punto de conexión al ser distintos se presentan de manera tal que el conflicto se vuelve negativo y esto ocurre cuando nosotros consideramos distintos tipos de normas de conflicto dentro del derecho internacional privado yo creo que seguramente les dije que tengan presentes los conceptos de normas de importación y normas de exportación ¿sí? 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 ¿me siguen hasta acá? Sí, doctor Perdón, abrí la razón ¿verdad? Ya ya no estoy respondiendo Entonces ahí se van a presentar estas tres posturas la tesis de la referencia mínima la tesis de la referencia media la tesis de la referencia misma esto quiere decir la cantidad que cada uno de estas tesis de estas teorías acepta en proporción al derecho extranjero con respecto a la tesis de la referencia mínima y voy al cuadrito perdón con respecto a la tesis de la referencia mínima rechaza la plenitud del ordenamiento jurídico extranjero quiere decir que no aceptan todo el derecho extranjero y que la remisión de la norma de conflicto es como esta fechita roja que ven acá ¿sí? de norma el derecho internacional privado argentino a directamente al derecho material derecho de fondo acá está señalado de ejemplo el derecho sucesorio extranjero ¿sí? acá no hay problema de rendimiento y no hay problema de competencia porque el cuánto al cuánto la respuesta es el mínimo no aplico todo el derecho extranjero sino solamente sus normas de derechos sucesorio ¿sí? la teoría de la referencia media sí considera las normas de conflicto del derecho internacional privado cuando éstas contengan una norma de exportación ¿por qué? porque en este caso no se va a producir ningún rendío ¿qué ocurre? la norma de conflicto la norma de derecho internacional privado argentino nos hace una remisión al ordenamiento jurídico extranjero si el ordenamiento jurídico extranjero contiene dentro de sus normas de conflicto una norma de exportación nos está diciendo que es competente no hay conflicto negativo ¿se entiende? el ordenamiento jurídico español me dice sí yo soy el que va a atender este caso internacional entonces tampoco se produce el rendío solamente acepta la aplicación de las normas de conflicto en la medida que contengan una norma de aceptación del caso es decir una norma de exportación que ordena aplicar su derecho al caso si en sus normas de conflicto contiene una norma de importación es decir se declara incompetente porque dice no es mi ley la que tenés que aplicar no es mi derecho que tenés que aplicar el caso hipotéticamente hablando vuelve al ordenamiento jurídico local donde dice Goldsmith siempre o buscamos un punto de conexión subsidiario o aplicamos nuestro derecho que siempre está dispuesto a ser aplicado pero ojo que vuelve en el caso de la referencia media vuelve no por remisión o reenvío vuelve por desistimiento porque el ordenamiento jurídico transero desistió de su competencia para entender el caso acá no hay ningún rendío acá vuelve por el solo hecho de que el derecho español dijo no yo no soy el competente el competente es otro entonces busquemos en mi ordenamiento jurídico otra solución ya sea mediante otra norma indirecta subsidiaria o vamos a darle la solución de España ¿si? ¿entienden hasta acá? acá no hay reenvío esto es una tesis de aceptación o desistimiento y por último la tesis de la referencia máxima que cuando le preguntan cuánto derecho extranjero tiene que aplicar le dice todo sin importar si la norma es de importación o de exportación en este caso hay que aplicar derecho internacional privado argentino derecho internacional privado extranjero y la remisión que haga ese derecho internacional privado y ahí pueden darse distintas hipótesis en primer lugar el derecho extranjero contenga una norma de exportación considere aplicable se considere competente para resolver el caso y lo acepte tampoco se presenta el reenvío se presenta cuando en lugar de tener una norma de exportación tiene una norma de importación y yo la considero aplicable en ese caso se aplica derecho internacional privado argentino derecho internacional privado extranjero y se hace la remisión indicada esto quiere decir que puede volver al derecho internacional privado de origen que puede volver al derecho privado de origen o puede mandar a un tercer derecho y ahí sí se produce lo que conocemos como el fenómeno del reenvío ahí sí estamos en presencia de un conflicto de competencia negativa ¿por qué? porque no hay aceptación el derecho internacional privado argentino me dice es competente el español y el español me dice es competente el argentino eso se llama reenvío de primer grado vuelve al derecho argentino vuelve al derecho de origen pero también puede ocurrir que la norma de importación contenga la aplicación de un tercer derecho y eso se denomina reenvío de segundo grado ¿hasta acá me siguen? sí profe sí profe ¿no era tan ¿no era tan sencillo? no profe ¿le puedo hacer una pregunta? me quedo dando luz siempre a Andrea acá ¿me siguen? no sé a quien le habló si a Carlos o a mí por cualquiera de los dos no sé decime por ejemplo doctor usted había dicho que si el derecho local o sea el derecho argentino envía una norma al derecho internacional a otro estado para la aplicación de esa norma y si no encuentra ese derecho extranjero o norma extranjera al caso de situación o sea no encontró la norma de conflicto no hay un reenvío sino hay un desestimiento dijo ¿verdad? la referencia media sí y se aplica el derecho interno local exactamente pero por desistimiento no por reenvío ahí no hay reenvío entonces no hay un desistimiento porque la norma de la norma del conflicto por eso porque no se encontró la norma del conflicto por eso no la norma del conflicto va a estar porque la norma del conflicto no aceptó el caso ahí desistió la norma del conflicto desistió de la competencia del caso porque no se encuentra dentro de su ordenamiento no porque desiste se encuentra pero en lugar de decir si yo soy competente y si no yo no soy competente la norma del conflicto dice yo no soy competente para resolver esto es competente otro ordenamiento jurídico entonces el caso vuelve esto es la referencia media cuando solamente consideran la aplicación del derecho internacional privado extranjero en la mitad cuando contiene una norma de exportación porque si contiene una norma de importación se produciría un reenvío pero no se produciría un reenvío en este caso porque no se considera su obligación sino lo que se considera un desistimiento si yo tuviera que aplicar la norma de importación se produciría el reenvío pero la tesis y la referencia media dicen en ese caso lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico extranjero se declara incompetente por contener otra norma de conflicto no sé si me entienden esto un conflicto yo lo veo por eso lo veo o lo explico desde la perspectiva del conflicto de competencia legislativa acá estamos preguntándonos cuál es el ordenamiento jurídico competente para entender el derecho argentino dice el competente es el derecho español ahora si nosotros consideramos la norma de derecho internacional privado español puede ocurrir que el derecho español me diga yo no soy competente que contenga otra norma de conflicto y dice no acá el competente es el derecho del lugar de la nacionalidad y era alemán una persona de nacionalidad alemana domiciliada por último domicilio en España que deja bienes inmuebles en la Argentina le pregunto si tengo que aplicar las normas de conflicto y en Argentina se aplica la ley del domicilio y en España se aplica la ley de la nacionalidad cuál es el derecho sucesorio competente esa es la pregunta si yo decido aplicar la tesis de la referencia mínima el derecho sucesorio competente es el derecho español si yo decido aplicar la teoría la tesis la referencia media el derecho competente es el derecho sucesorio argentino y si yo decido buscar aplicar la tesis de la referencia máxima el derecho sucesorio competente es el derecho alemán son soluciones totalmente disimples, según cuál sea la postura que se adopte. ¿Se entiende? El caso Fórgo, Cintia, es el que da punta pie a esta hipótesis. En ese caso es donde por primera vez se plantea la posibilidad de aplicar derecho internacional a privado extranjero, no solamente derecho privado, sino derecho internacional a privado extranjero. Pero yo creo que comprendan esto del conflicto de competencia, porque ahí recién van a dar su cuenta cuándo hay rendido y cuándo hay desistimiento. Sigo. Carlos, ¿me querías hacer una pregunta? ¿Carbox? No, doctor. Ah, hice una acotación nada más. Ah, por favor. Bueno, ¿te acaban siguiendo? Yo tengo una pregunta. Que a mí se me está complicando bastante, y sobre todo la tesis de referencia media. La tesis de referencia media se da cuando no hay rendido, porque el derecho extranjero no tiene un derecho de exportación, o sea, una norma de exportación. Es una norma de importación. Porque contiene una norma de importación. Vamos al caso. Vamos a tratar de explicarlo como un caso. Vuelvo. Piensa en esto como un conflicto de competencia. Un conflicto de competencia quiere decir que el ordenamiento jurídico, no sé si recordarán de derecho procesal, pero significa que el conflicto de competencia es en procesal, cuando dos jueces discuten quién es el que tiene la autoridad para resolver un caso. Bueno, lo mismo ocurre acá, pero con la legislación. Acá el conflicto se plantea quién es el que tiene la competencia, quién es el que tiene la facultad, en cuanto a ordenamiento jurídico, en cuanto a ley, en cuanto a derecho, para resolver un caso. ¿Sí? ¿Es competente el ordenamiento jurídico argentino o es competente el ordenamiento jurídico extranjero? Eso nos va a decir la norma de conflicto. Ahora, cuando la norma de conflicto no es competente en el ordenamiento jurídico extranjero, lo que voy a hacer es, en lugar de mirar su derecho de fondo inmediatamente, su derecho de sucesorio de manera inmediata, como lo hace la referencia mínima, es decir, hay que aplicar la menor proporción que es posible. Voy a buscar en sus normas de derecho internacional privado. Y acá puedo volver a dos cosas. Que el derecho internacional privado extranjero con una norma de importación, quiere decir que cuando hay una norma de importación hay que manda a aplicar derechos. ¿Se acuerdan de esto? Manda a aplicar los derechos privados. No. Al caso. Eso quiere decir, no dice que su derecho es competente. Quiere decir que el derecho competente es el derecho extranjero. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. O puede ocurrir que tenga una norma de exportación y en la norma de exportación dice, manda a aplicar su derecho al caso internacional. Quiere decir que su derecho extranjero no depende de la manera en que está redactada la norma, sino que depende de la manera en que se da el caso concreto. La tesis y la referencia media solamente se aplica en el derecho internacional privado extranjero en la medida, la norma de conflicto extranjero, en la medida que acepta el caso. Porque contiene una norma de exportación. Si no contiene una norma de exportación, lo que nos está diciendo el derecho extranjero es que no es competente. Entonces, el caso vuelve al ordenamiento jurídico de origen, pero no por remisión, sino por desistimiento. Y la tesis y la referencia máxima es que hay que considerar todo el derecho internacional. Sus normas de importación y sus normas de exportación. Esto quiere decir que si contiene una norma de exportación, ocurre el mismo resultado que en la tesis de la referencia media, pero si contiene una norma de importación, en lugar de volver a la Argentina por desistimiento, se produce un reenvío. Vuelve por reenvío. Esta posibilidad no es solamente por la manera en la que vuelve, sino que existe la posibilidad de que se produzca un reenvío a un tercer derecho. Dentro del ejemplo clásico que se da es el del derecho sucesorio. En casi toda Europa, por no decir toda Europa, por lo menos Europa continental, el punto de conexión elegido es la nacionalidad para el derecho sucesorio. Y en Argentina el punto de conexión es el domicilio para el derecho sucesorio. En la tesis y la referencia media, si una persona tiene el domicilio en la Argentina, se aplica al derecho sucesorio argentino. Si una tesis, de la referencia mínima, si una persona tiene el domicilio en la Argentina, se aplica al derecho argentino. Si una persona tiene el domicilio español, se aplica al derecho sucesorio español. No hay ningún iluminio en que no se discute. En la teoría de la referencia media dice, ojo, que hay que ver si el derecho español no acepta el caso. ¿Sí? Entonces, no voy a ver su derecho sucesorio, sino que voy a ver, porque el caso sigue siendo un caso internacional, voy a ver el derecho internacional privado, el derecho internacional privado español. Si esa persona con domicilio en España es española, la norma es de exportación. Dice, entonces, yo soy competente, porque el domicilio y la nacionalidad coinciden en el derecho español. ¿Sí? Ahora, si la persona es argentina, en la tesis y la referencia media, vuelve a la Argentina, pero no porque el derecho internacional privado español considere aplicable el derecho argentino, sino porque el derecho internacional privado español no se considera competente. Porque si la persona fuera alemana, o austríaca, o de otra nacionalidad que no sea argentina, el caso, según la tesis y la referencia media, vuelve al derecho argentino. No se va al derecho austríaco o al derecho alemán. ¿Por qué? Porque no se considera las normas de importación. Lo que sí ocurriría es una tesis y la referencia máxima. ¿Sí? Sí, un poco más claro. De todas maneras, es bastante complicado el entender qué ordenamiento jurídico va a tener finalmente la competencia. O sea, no es fácil determinarlo. Todavía no está resuelto. Yo le estoy planteando el problema y las distintas hipótesis que se hacen. Disculpe, doctor. El problema fue... Como dijiste, el caso Forgo aparece ahí y no todos los ordenamientos jurídicos han dado una solución a este problema. La remisión, todos dicen, es de norma ordenamiento jurídico, pero la jurisprudencia inclusive ni siquiera ha sido uniforme en la Argentina a la hora de aplicar el derecho extranjero. El problema del rendío empieza con preguntarse cuánto derecho extranjero. Y ahí se dan las distintas respuestas. ¿Hasta acá me siguen? Es decir, hubo un genio que dijo... Sí, doctor, lo estamos escuchando. Lo seguimos. Hubo un genio que un día dijo, pero yo tengo que aplicar derecho extranjero y si yo aplico en lugar de derecho de fondo extranjero aplico derecho internacional privado extranjero, cambia de resultado. Entonces, abrió un paraguas o abrió una puerta donde empezaron a hacerse estas discusiones y vino uno y dijo, no, la remisión que hace la norma de conflicto es de norma a norma. Es de norma de derecho internacional privado a norma de derecho funguesorio. El otro dijo, no, pero acá hay un problema de competencia, entonces hay que ver si vive el derecho extranjero acepta o no acepta y aparece la referencia media y después hay un adicinado. Chicos, hay que aplicar todo el derecho extranjero porque la remisión es de norma de ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? Está la referencia media. Ahora, si nosotros vemos el código civil, el artículo de 1596, ¿alguien lo quiere leer? Por favor. artículo 2596, reenvío. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. El derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino resultan aplicables las normas del derecho interno argentino. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Primero que decide aplicar todo el derecho. La pregunta ¿cuánto? Es todo. ¿Sí? Ahora, esto debería ser la máxima. La máxima. A usted sí es la referencia máxima. Aplico todo el derecho sin hacer ningún tipo de distinción si la norma es de si acepta la competencia o desiste la competencia. Aplico todo el derecho. Ahora, el problema de aplicar todo el derecho en el conflicto negativo de competencia legislativa, lo que ocurre es que los dos ordenamientos jurídicos se van a pasar constantemente la pelota. ¿Qué es lo que eso produce? Yo la he denominado el ping-pong de rendidos. Ninguno de los dos ordenamientos jurídicos. Derecho internacional privado argentino, derecho internacional privado español, derecho internacional privado argentino, y así ninguno de los dos se declara competente. Distinto es si manda un tercer rendido porque los puntos de conexión se agotan. No va a ocurrir de que el ordenamiento jurídico se siga pasando constantemente la pelota si manda un tercer ordenamiento jurídico porque los puntos de conexión son limitados. No hay variable. Entonces, en algún momento los puntos de conexión van a coincidir si el derecho español me manda un tercer derecho y ese derecho tiene la nacionalidad va a estar aceptando la competencia que le manda el derecho español. Si tiene otro derecho va a aceptar la competencia que le manda el derecho argentino. Otro punto de negociación. a modo de ejemplo, ¿no? El problema se plantea cuando el rendido es de primer grado porque eso quiso decir que se están mandando y devolviendo hipotéticamente el caso. Y hipotéticamente esto no significa que el juez argentino manda el expediente a España y España y España le manda el expediente a Argentina. No. Estamos hablando sobre un rendido intelectual sobre competencia legislativa. Lo que ocurre entonces en este ping-pong es cómo resolverlo. Entonces, el artículo 2.596 para la pelota y dice si el derecho extranjero aplicable lo envía al derecho argentino resultan aplicables sus normas de derecho interno. Si el derecho internacional privado español considera competente el derecho argentino entonces es el derecho sucesor argentino el que hay que aplicar. Básicamente dice eso. ¿Sí? Y termina la regulación del problema del reenvío con las decisiones o la elección del derecho aplicable conforme la autonomía y la voluntad. Quiere decir que si las partes eligen un derecho aplicable en ejercicio de la voluntad el derecho aplicable no es el derecho internacional del cuidado extranjero sino el derecho de fondo salvo sección interno porque se supone que las partes no eligen las remisiones hechas por un ordenamiento jurídico sino que eligen su derecho de fondo salvo que las partes de vida también se aplica su derecho internacional ¿Sí? Por una cuestión de protección de intereses particulares. El rendido de todas maneras es una herramienta correctora no es algo que lo van a encontrar en particular en todos los casos más bien como les decía hoy como el derecho internacional privado es un derecho que se fija en la proximidad tratar de acercarse aproximarse en una solución más justa con algunos criterios que son muy abstractos y a la hora de concretarlo puede apartarlo de una solución el rendido lo que le permite al juez es acercarse a la solución a una solución uniforme a brindar una solución más justa porque quizás el derecho elegido por el legislador no sea el legislador en nuestra norma de conflicto no sea el que nos brinde una solución más acorde al caso si no sea el derecho internacional privado del otro juez el juez extranjero el que nos brinde o nos permite acercarse entonces en realidad el rendido aparece con una herramienta correctora una herramienta que tiene el juez para decir el derecho elegido por nuestra norma de conflicto no es el adecuado a cuidarnos al rendido vuelvo la función judicial el operario del derecho internacional privado es fundamental tienen mayor preponderancia como tiene mayores libertades también tiene mayores responsabilidades entonces no se le ata las manos al juez con normas lícidas sino que se le dan herramientas para llegar a la solución y esto es un concepto que yo quiero que ustedes lo manejen y lo vengo repitiendo desde la primera ¿entendieron algo el reenvío por eso dice que el reenvío no es una solución integral ni general solamente una herramienta al servicio del juez para poder es una es una herramienta obligatoria ayuda a una solución integral ajá a una solución de la norma de conflicto no a una solución del caso con la norma de conflicto no a una solución del caso con la norma de conflicto no una solución de la norma de conflicto medio complicadito eso por ejemplo si hola por ejemplo para un caso concreto como hoy usted decía hay un español o un alemán como dijo tiene bienes en España pero su y también en Argentina y su último domicilio es acá en Argentina pero ese es alemán en ese caso Argentina recepta el último domicilio para por ejemplo en un caso hipotético de sucesión pero el juez argentino va a a reenviar no cierto a a la legislación alemana porque él era alemán por ejemplo ¿por qué va a reenviar a la legislación alemana? ¿y él no es alemán? si me dijiste que el domicilio estaba en la Argentina el último en la Argentina y la norma de derecho internacional privado indica que el último domicilio causante es competente en ese caso no hay ninguna reacción de derecho interno por más que sea alemán porque la nacionalidad para el derecho sucesario en este caso no es jurídicamente relevante desprende la norma de conflicto de la situación donde la persona se encuentra domiciliada salvo que haya mudado su domicilio en la Argentina para evitar consecuencias jurídicas dentro de su proceso sucesorio en ese caso también un presencia o un fraude de la ley nada que ver con el reenvío el reenvío se produce exclusivamente cuando la remisión es al ordenamiento jurídico extranjero no cuando la remisión es al ordenamiento jurídico interno pero y si tiene bien en Alemania también si tiene bienes en Alemania se resolverá respecto a los bienes sobre todo si son bienes inmuebles conforme al derecho a demás pero eso respecto a la transmisión de los bienes pero para el sucesorio el juez argentino va a aplicar derecho a sucesorio argentino ahora distinto será después la manera en que supónganse que no son bienes inmuebles porque cuando entramos a hablar de bienes inmuebles si ya hablamos de una cuestión territorial y eso me estoy adelantando mucho supongan que tiene un plazo fijo en Alemania ojalá no euros en una cuenta en Alemania y los herederos quieran disponer de eso tienen que presentarse en el sucesorio argentino porque acá está su último domicilio lo que hay que ver tendría que evaluarse no es una cuestión ya de competencia legislativa lo que tendría que evaluarse es una cuestión de colaboración jurisdiccional para hacer cumplir con la eficacia de la sentencia o las medidas tendientes a recuperar ese las medidas procesales tendientes a recuperar ese dinero ¿se entiende? ¿se entiende esto? salvo que lógicamente el alemán el causante haya mudado su domicilio a la Argentina para que se aplique el derecho argentino a su sucesión y no al derecho alemán yo veo pocas caras en la pantalla por las cámaras no, no no hace falta que prendan su cámara pero las caras que veo son de desorientación lo que pasa es que es re complicado doctor y eso que yo lo leí lo leí cuando yo empecé la clase pregunté qué dudas tienen y ninguno tenía dudas o sea que no parecía tan complicado y de repente se complicó una de dos o yo estoy conviene que yo no hable y los deje a ustedes porque están entendiendo todo o no están leyendo una de dos ustedes me dicen cuál es la más aceptada no, no en serio doctor lo leí lo leí hice mi apunte de reenvío y ahora como usted explica como que me confundió mucho más ah, entonces entonces vuelvo con las explicaciones porque venían entendiendo y de repente yo lo confundí claro ¿sabe dónde me confunde? en la aplicación de la teoría mínima media y máxima en la mínima dijimos que el ordenamiento rechaza ¿no es cierto? la la norma extranjera pero dice que el reenvío también dice también establece que el un estado o un país dice que vamos por parte por la más fácil porque entendiste la lectura entendiste que la mínima rechaza ¿por qué rechaza? y porque dentro de su ordenamiento está la solución a esa norma de conflicto eso es lo que yo entendí está dentro del ordenamiento jurídico extranjero está la solución al caso descrito al caso sí, sí ¿por qué rechaza? antes de decir la referencia mínima y porque tiene la solución a eso doctor ¿en dónde lo entendí? ¿en dónde encuentra la solución? en el derecho en el derecho en la ley extranjera ¿en qué parte? dentro del ordenamiento ¿en qué parte? ¿cómo en qué parte? ¿del derecho privado internacional? ¿del derecho internacional privado? no estamos hablando de la mínima al contrario lo encuentra dentro del derecho sucesorio esa parte el ordenamiento jurídico tiene muchas partes ¿está? ¿y cómo entendiste la referencia media? y eso decía que por ejemplo no es como decía por eso lo estoy diciendo ¿cómo entendieron? yo entendí que en la media se va a aplicar el derecho el derecho el derecho extranjero siempre que contenga una norma de exportación si tiene una norma de exportación ese estado va a decir no usted tiene dentro de su ordenamiento la solución a esa norma de conflicto ahí lo que yo ahora aprendí es que no hay un reenvío sino hay un desecimiento ahí yo pensé que había un reenvío perdón está bien lo que decís lo que se produce en la norma en la tesis media es que el ordenamiento jurídico al que nos remite la norma de conflicto dice soy competente o no soy competente y por eso se produce un desecimiento o una aceptación claro y ahí continúa la norma de exportación o continúa la norma de exportación pero no mezclemos la norma de exportación es cuando yo ordeno aplicar mi derecho porque considera que mi derecho es el competente la norma de exportación es cuando mi ordenamiento jurídico manda aplicar otro derecho porque considera que no es el competente que es lo que se produce en la tesis y la preferencia media bueno ahí yo no entendí yo entendí que había un reenvío y no hay un reenvío entonces hay un desecimiento por parte de de todas Adriana Dereis Indeclor dice el reenvío se produce solamente en la tesis de la referencia máxima no explica las referencias y ella no explica eso pero que habla del reenvío del reenvío puede ser si eso claro o sea dice que solo se produce en la teoría máxima claro pero la idea es explicarles por qué ahí usted dijo que no vuelve ni por remisión ni por reenvío no es cierto sino por desistimiento puede ser claro la referencia media vuelve por desistimiento claro es para que lo piensen por eso yo vuelvo con estos temas ¿está? es para que se pregunten por qué este porque el ordenamiento jurídico usted dijo que desiste de atender ese caso digamos en especial por eso por eso te digo Gonzalo eso si nosotros consideramos la especie de la referencia media si el problema es estrictamente de competencia el problema hay que ver primero cómo se plantea el problema el problema se plantea cuando insisto alguien dice che hay que aplicar el derecho sucesor de manera inmediata primero hay que aplicar el derecho internacional de privado extranjero ojo ojo con esto entonces ahí saltan tres posturas no hay que aplicar directamente el derecho de fondo es inmínima no hay que aplicar hay que ver si se declara competente o no es inmediata si contiene una norma de importación o una norma de exportación el otro dice no hay que aplicar directamente el derecho internacional privado así sin sin hacer estas discusiones a la referencia máxima son las tres soluciones que se plantean al problema aquel que abrió la puerta y dijo hay que aplicar el derecho internacional privado extranjero entonces ¿y cómo lo resolvemos? bueno hasta hasta el 2015 no había ninguna respuesta completa eso estaba al igual que estaba el problema de las calificaciones y el problema de la cuestión previa el juez tenía que resolver si hacía la remisión de la remisión o directamente iba al derecho sucesorio o al derecho de fondo extranjero eso lo tenía que resolver el juez con esa libertad hoy el artículo de 1596 dice al juez no, tenés que aplicar también el derecho internacional privado ¿sí? pero aparece más como una herramienta correctora aparece también la solución hoy legislativamente ¿sí? ese es un problema clásico del derecho internacional privado que no tienen las otras ramas del derecho porque lo que se supone es que la remisión del ordenamiento jurídico la remisión de una norma de conflicto no es a otra norma no es de norma a norma sino que es de norma a ordenamiento jurídico y en ese ordenamiento jurídico ojo que hay que aplicar derecho internacional privado extranjero la norma de conflicto es la norma de conflicto y ahí podría en algún hipotético caso aparecer el problema del reenvío ¿está? genera muchas dudas yo entiendo por eso les digo lean por eso no doy cuenta cuando leen y cuando no leen porque cuando leen los problemas las dudas las inquietudes aparecen ese reenvío de reenvío viene a ser el reenvío doble que habla la clor el reenvío doble el reenvío doble que yo no lo expliqué por favor es una cuestión de simplicidad es cuando el reenvío no se produce por una norma de conflicto sino que se produce por la remisión al se produce por un reenvío a la ley porio no a la ley silica usada se produce cuando el ordenamiento jurídico extranjero considera esa cuestión como de derecho procesal o de derecho público y entonces ordena aplicar la ley del juez no la ley silica usada del derecho internacional de cuidado extranjero no sé si me entienden si yo como que lo entendí que el derecho internacional extranjero dice que declara dentro de su normativa que también se aplique el derecho argentino claro lo que declara es que algunas cuestiones como procesales entonces en lugar de aplicar derecho privado aplica derecho del juez y el derecho del juez está en la Argentina entonces se produce lo que dice el doble reenvío pero es una cuestión ajena a la ley silica usada por eso yo le expliqué solamente el reenvío del primero y segundo grado para no confundirlo con eso es suficiente lo que ocurre es que cuando también tenemos en cuenta todos los reglamentos jurídicos extranjeros también tenemos que considerarlo como resuelven también las cuestiones procesales y en ese caso muchos aspectos volverán a la Argentina para ser resueltos conforme la ley del juez y no conforme la ley de fondos el reenvío aquí no se produce en este caso por por una norma de conflicto sino que se produce más bien por una cuestión de calidad del derecho ¿sí? hasta yo me mareé un poco chico bueno profesor disculpe usted yo leí también que el reenvío el reenvío normal o común no sé cómo decirle siempre es internacional pero que también contamos con reenvío interno o sea de de normas a normas dentro del del de nuestro sistema jurídico sí la cuestión es más semántica cuando se habla del reenvío en derecho internacional privado estamos hablando de conflicto de competencia legislativa internacional no de una remisión por eso yo usé muchas veces el término remisión toda norma de conflicto tiene una remisión en el derecho interno hay normas indirectas que contienen una remisión muchas veces el ordenamiento jurídico me manda a aplicar el derecho propio y dentro del derecho propio me voy a encontrar con otra norma indirecta que me va a producir una remisión otra remisión el reenvío en sentido técnico para el derecho internacional privado es siempre internacional es siempre internacional le doy un ejemplo de reenvío entre comillas es una remisión interna cuando una convención o un tratado internacional ordena aplicable por ejemplo el derecho argentino en lugar de la autonomía de la voluntad por ejemplo y el derecho argentino prevé aplicar la autonomía de la voluntad entonces dentro del derecho argentino se produce una remisión y en esa remisión hay una norma indirecta que me va a provocar pero no hay un reenvío en sentido técnico por eso el derecho internacional es propio del derecho internacional privado es siempre internacional el reenvío en sentido técnico después de reenvío podemos hablar de cualquier remisión que se haga cualquier indicación de un derecho como competente sería sería una especie de relieve gracias doctor así es siempre internacional en sentido técnico gracias doctor gracias a vos la única que se anima a poner la duda acá y el último problema es sobre la naturaleza o la calidad del derecho internacional yo me anticipé y decirle que este problema es el fundamental en la medida que nos preguntemos sobre la obligatoriedad de aplicar el derecho extranjero en qué momento el derecho extranjero se volvió este vigente dentro de nuestro derecho no cumple estoy simplificando el debate lógico y filosófico por qué tengo que respetar el derecho extranjero si no se respetaron las normas para su creación en qué calidad entra a un juicio ese derecho extranjero porque pueden ocurrir dos cosas que consideren el derecho extranjero para nuestro derecho no es derecho en principio no es derecho porque no siguió el procedimiento de formación de las leyes o no por lo menos el procedimiento de formación para que esa ley sea obligatoria en la Argentina no pasó por el Congreso y no hay ninguna técnica de reglamentación local para nacionalizar ese derecho entonces en principio ahora si no es un derecho el juez no tiene la obligación de aplicarlo y pasa a ser un hecho porque tampoco podemos desconocer de que el derecho extranjero es un hecho es decir ocurre pasa yo no puedo decir en el Brasil no hay derecho matrimonial porque hay como lo traigo al juicio yo como lo traigo al proceso el viejo código civil de el sarge en el artículo 13 imponía esta carga de las partes de modo tal de que el derecho extranjero era considerado un hecho y como tal las consecuencias jurídicas de ser un hecho tenía que ser alegado y probado por las partes ahora esta alegación en muchos casos era contraria a las disposiciones en aquel momento se encontraban en el código civil dispersa sobre derecho internacional privado donde la norma de conflicto dispersa en algún capítulo del código civil nos decía tiene que aplicar derecho brasileño porque el derecho es del último domicilio causante tiene que aplicar la ley del lugar donde se celebró el contrato y el contrato se celebró fuera de la república argentina entonces se plantea si el juez tenía que respetar la norma de conflicto o tenía que esperar que las partes aleguen la aplicación de esa norma de conflicto porque por otro lado el juez no podía desconocer sus propias normas de conflicto y ahí se genera el debate sobre la naturaleza jurídica tiene consecuencias si es un derecho se aplica a oficio si es un hecho tiene que agarrar a las partes si es un hecho las partes pueden incurrir en el error si es un derecho el error es inexcusable ahora esa tesis del hecho paulatinamente fue dejándose de lado para convertir al derecho extranjero en un derecho en un derecho que según distintas vertientes va cobrando vigencia dentro del territorio nacional en la medida que se nacionaliza entonces una postura manifestó de que la nacionalización se produce cuando el leje ojo porque acá también hay un problema de vigencias una postura dice que la nacionalización del derecho se produce cuando esta es considerada por el legislador esto significa de que en 1871 cuando entra en vigencia el código civil nacionaliza el derecho extranjero pero no lo hace si hagan es decir se petrifica en el tiempo el derecho extranjero y otra postura para resolver esto plantea que la nacionalización se produce cuando el juez aplica la norma de vigencia no nacionalización judicial pero el problema que tiene esta postura es que no puede aplicar jamás retroactivamente ese derecho entonces aparece Goldsmith y acá quiero que presten atención porque Goldsmith jamás dice que el derecho extranjero es un hecho lo asimila a un hecho conocido una figura procesal que no requiere actividad aprobatoria un hecho conocido está exento de las alegaciones y de la prueba porque el juez conoce el hecho ¿no es cierto? por ejemplo un juez no puede conocer hoy una crisis económica no hace falta que las partes aleguen que hay una crisis económica si pueden alegar las consecuencias y probar las consecuencias pero si por la crisis sanitaria por ejemplo hay una crisis sanitaria no puede desconocer la crisis sanitaria es un hecho conocido por todos y como tal no requiere actividad aprobatoria lo que no significa que el derecho extranjero sea un hecho lo que sí lo que sí significa que el derecho extranjero si bien no necesariamente es conocido en su plenitud como decía más temprano por el juez sí tiene la posibilidad de conocerlo ¿sí? y lo puede hacer de oficio puede tener acceso al derecho francisco Wolfsmith escribe esto a mediados del siglo XIX lo denomina la teoría del uso jurídico en el 2019 ni siquiera existía internet ni había comunicaciones interjurisdiccionales hoy un juez ¿sí? se puede comunicar oficialmente con otros jueces con una embajada para requerir la prueba suficiente de la existencia de un derecho ¿sí? porque no vamos a desconocer de que este el país extranjero tiene un derecho que regule esta situación lo puede regular de diferentes maneras pero lo regula ¿sí? ¿podemos acceder a la ley? sí podemos acceder a la ley ¿podemos acceder a la opinión a la interpretación? sí podemos por supuesto que hay leyes opiniones y jurisprudencia que es más accesible para el juez y hay leyes opiniones y jurisprudencia que es menos accesible para el juez ¿sí? si yo le pido el código civil paraguayo el acceso lo puedo entrar a Google y poner código civil paraguayo y me va a salir el código civil paraguayo ¿sí? ahora si yo le pido el reglamento de inscripción del registro de las personas de una localidad de Uganda quizás la prueba sea más difícil ¿sí? lo que dice Goldsmith es que el juez tiene la probabilidad de acceder y en esa probabilidad de acceder tiene que imitar su sentencia a las actuaciones que hubiera tenido el juez cuyo derecho resulta competente ¿sí? tiene que con el mayor grado probable o asequible de probabilidad darle la misma solución que le hubiera dado el juez cuyo derecho resulta competente aproximarse de nuevo aparece esta idea en la medida de lo posible cuanto más posibilidad tiene mayor tiene que ser la aproximación a la sentencia que hubiera tenido el juez extranjero ¿sí? en algún punto dice se disfraza dice el juez extranjero se pone la toda del juez extranjero y tiene que tratar de imitar su sentencia ¿cómo hace para imitar su sentencia? básicamente interpretando la norma jurídica aplicable dentro del contexto del ordenamiento jurídico aplicable la remisión no es solamente de norma a norma sino de norma a todo el ordenamiento jurídico a sus fuentes a su interpretación de sus conceptos el juez argentino que tiene que resolver un caso con contacto en Brasil tiene que tratar de imitar al juez brasileño no lo hace como un hecho lo hace como un derecho el derecho extranjero transpre de las fronteras y no cambia su naturaleza jurídica sigue siendo un derecho pero es un derecho que no necesariamente tiene que ser conocido en este contexto si bien el juez tiene la obligación de interpretar y resolver como lo hubiera hecho el juez extranjero las partes pueden colaborar en este sentido las partes no pierden esa carga de colaborar en este tipo de procesos esto se denomina la teoría del uso jurídico cuando el juez tiene que aplicar el derecho con el mayor grado posible de asequibilidad que hubiera aplicado pues cuyo derecho resulta aplicado ¿si? ¿entienden esto? entonces el derecho extranjero insisto no es un hecho se asimila a un hecho conocido y es un derecho pero no es un derecho nacional es como ni siquiera es una figura híbrida es una figura propia el derecho extranjero es derecho extranjero de hecho el artículo 2595 habla de aplicación del derecho extranjero que por sí lo considera un derecho y en su inciso A está escrito acá abajo el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del estado al que ese derecho pertenece quiere decir que el derecho extranjero se aplica de oficio y no ha pedido de parte como decía el viejo código civil sin perjuicio sin abandonar esta idea de que las partes puedan alegar y probar la existencia del derecho extranjero ¿sí? ¿entendieron esto? la respuesta a estos tres problemas sobre la aplicación del derecho extranjero está dado entonces por considerar que la remisión de la norma de conflicto no es de norma a norma sino que es de norma a todo el ordenamiento jurídico todo el ordenamiento jurídico incluye el problema la sucesión temporal y la manera de resolver el conflicto interno de competencia legislativa incluye el capítulo de derecho internacional privado francés incluye la manera y la forma en que el juez debe interpretar y aplicar el derecho extranjero ¿sí? incluye la jurisprudencia incluye la doctrina incluye los reglamentos incluye el mayor grado posible de conocimiento de todo el ordenamiento jurídico y no solamente de una norma específica de esta manera se resuelve el problema de la aplicación del derecho internacional ¿sí? ¿sí? estoy entre el orden público y los puntos de conexión una cuestión de tiempo y la consecuencia jurídica la aplicación del derecho extranjero opera ¿se acuerdan de la estructura de la norma? opera siempre y cuando el el derecho extranjero no altere nuestro orden público eso hicimos si la ley si la ley extranjera altera nuestro orden público entonces la norma de conflicto no resulta aplicada en este sentido nos queda preguntarnos ¿qué es el orden público? ¿y qué debe entenderse por orden público? ¿por qué Godfilo grafica con la invasión y la quema de la biblioteca del profeta Omar al ordenar la quema de libros dice quemen todo quemen todo porque si está en contra del Corán es agraviante y si dice lo mismo es inútil entonces la extensión que nosotros le demos al orden público es importante porque si nosotros consideramos todo como orden público el resultado es directamente no aplicar derechos extranjeros y esto va contra los principios del derecho internacional privado ¿sí? porque si dice lo mismo el derecho extranjero que nuestro derecho entonces ¿para qué lo voy a aplicar? y porque si dice lo contrario es insulta nuestra legislación ¿no? entonces la definición de orden público es muy importante y ahí aparecen distintas posturas en realidad esta problemática del orden público aparece por la falta de definición que contenía el viejo código civil porque el orden público estaba incluido como uno solo sin hacer una distinción entre el orden público interno y el orden público internacional ¿sí? muchas veces el legislador y sobre todo por cuestiones circunstanciales el derecho privado en principio es un derecho que está dispuesto para las partes para un interés particular nace con un interés particular pero en la medida en que la sociedad tiene cierto interés comprometido aparecen algunas disposiciones de orden público que van limitando el actuar dentro del ámbito del derecho privado no ocurre solamente por ahí las cuestiones más sociales como puede ser una cuestión familiar o el derecho sucesorio o los derechos reales sino que también aparece en el derecho contractual que es estrictamente privado cuando aparecen normas que regulan los contratos laborales o aparecen normas que regulan los contratos de los consumidores o en alguna medida protegen algunos intereses colectivos no solamente en este tipo de contratos sino también a veces en cuestiones monetarias o financieras políticas sobre todo política monetaria política financiera que buscan en alguna medida tener alguna repercusión dentro del del lado en público aparecen algunas medidas proteccionistas ahora estas medidas proteccionistas aparecen como un conjunto de disposiciones ustedes recordarán que en algún momento en Argentina se celebraban muchos contratos en dólares y sus contratos en dólares generaron algunos pasajes en la economía entonces se intervino en el mercado diciendo bueno los contratos en dólares se pagarán en pesos al valor del dólar y no se pueden poner cláusulas de indexación y esto es no es otra cosa que política monetaria que tiene incidencia en el derecho civil y que genera una prohibición en principios de orden público ahora este orden público imagínense llevarlo a los contratos internacionales es decir no se puede contratar en dólares lo que significaría ¿sí? entonces aparece esta distinción de orden público interno y orden público internacional una cosa son las normas de disposiciones del orden público interno y otra cosa son las disposiciones de orden público internacional el orden público interno prevé el equilibrio dentro de un ordenamiento jurídico esto quiere decir que las partes voluntariamente no pueden disponer de estas normas estas normas son rígidas e indisponibles ¿sí? no pueden ser sustituidas por la voluntad de la parte pero no significa que no puedan ser sustituidas por el derecho a la parte si lo considero como un conjunto de disposiciones si considero estas normas de orden público estas disposiciones indisponibles rígidas no sometidas a la voluntad a las partes como de orden público internacional lo que estoy haciendo es un análisis a priori de la aplicación del derecho extranjero ¿por qué? porque como contiene una norma de orden público directamente ni aplica el derecho extranjero ¿para qué voy a hacer el desgaste de evaluar si la norma es de orden público? ¿se entiende? el análisis es a priorismo lo que genera una contradicción con el propio derecho internacional privado entonces aparece la idea no de disposición de orden público internacional sino la idea del orden público porque en el fondo de estas disposiciones esconden una protección algo pretenden proteger ¿sí? la idea de orden público internacional aparece entonces como un conjunto de principios los principios fundamentales sobre los cuales se sustenta su fundamenta el ordenamiento político ¿qué es lo que pretende proteger la norma de orden público? y a partir de ahí construido el concepto de orden público no es la norma en sí sino es el interés jurídico tutelado algunos buscan en la constitución en los tratados nacionales en realidad el orden público en este sentido es flexible es dinámico el orden público no tiene una rigidez y no coincide con la letra de la legislación sino más bien con su espíritu acá de nuevo la función judicial es importantísima para evacuar cuáles son los intereses que el derecho que el derecho que las normas de orden público pretenden proteger ¿sí? y acá les va un ejemplo la disponibilidad en un testamento es de orden público es una norma de orden público si yo digo que el el testador teniendo descendencia puede disponer de una tercera parte de sus bienes la norma es de orden público un testamento argentino no puede disponer de más de la tercera parte no puede disponer del 50% ahora si el testador hizo su testamento en Estados Unidos donde se le permite disponer del 100% de sus bienes vamos a tener por inválido el testamento si la ley aplicable es la ley del lugar donde se otorgó donde tiene su domicilio donde tiene su nacionalidad si yo considero como un conjunto de disposiciones si ahora si yo considero como un conjunto de principios que significa no aplicar el derecho extranjero y declarar directamente inválido el testamento norteamericano como ejemplo si yo lo considero como un conjunto de principios el juez lo que va a tener que hacer es primero analizar cómo repercute la aplicación del derecho extranjero en el caso en concreto y luego dar una respuesta protegiendo esos intereses de esta manera el juez puede considerar la validez de un testamento norteamericano con algunas limitaciones de la renta sin ser tan grosero el cambio supónganse que en lugar de permitir el derecho extranjero la disponibilidad de un 30% de una tercera parte dispone la permite la disponibilidad de un 50% y los bienes dentro de los sucesorios son suficientes lo que se pretende proteger con lo que se conoce como la legítima de los herederos quizás esté cubierto por la potencialidad de los bienes y descartarlo priorísticamente resultaría injusto a los efectos de toda la sucesión en ese caso el juez tiene la posibilidad de adaptar su propio derecho perdón adaptar el derecho extranjero a su propio ordenamiento entonces aparece el orden público no como un conjunto de disposiciones sino como una cláusula de excepción ¿sí? salvo que el orden público salvo que el derecho extranjero conculque los principios del orden público hoy esa solución aparece en el artículo 2600 del Código Civil dice las disposiciones de derecho aplicable deben ser escluidas cuando conducen y escuchen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales ¿qué quiere decir esto? que fue primero bajar la aplicación resolver el caso con el derecho extranjero y recién a partir de ahí hacer el examen de compatibilidad con las normas de orden público pero es un análisis a posteriori ¿sí? no es lo mismo orden público internacional que conjunto disposiciones de orden público interno lo que sí puede ocurrir es que el legislador prevea una norma de orden público como internacional y ahí aparecen las normas internacionalmente imperativas descritas en el artículo 2590 pero esto es un análisis a priori porque el legislador dijo no importa lo que haya el derecho extranjero se aplica a mi derecho porque el caso o la norma está prevista entre su tipo legal como una norma para el caso internacional es decir está internacionalmente considerada como derecho como orden público ¿sí? o sea aparecen estos tres conceptos norma de orden público interno el orden público como conjunto de principios que es una cláusula de excepción genérica que aparece en el artículo 2600 y las normas internacionalmente imperativas que sí son normas de orden público interno llevadas al plano del derecho internacional ¿sí? esto funciona así como límite a la aplicación del derecho internacional ojo que le sucede al fraude de la ley si yo convierto si yo convierto un caso interno en derecho internacional para evadir las normas de orden en público interno estoy en presencia de un fraude ¿sí? a ver si yo tengo un departamento en punta del este y lo quiero alquilar para para el verano a un argentino domiciliar en la argentina yo estoy domiciliar en la argentina me veo en la obligación de respetar la prohibición de contratar en dólares parecería justo pero hay una prohibición ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pretende la norma de política monetaria en este caso? evitar un despasaje en la economía si una persona está por vacacionar en el extranjero y está por ejecutarse el contrato en el extranjero el contrato es internacional en ese caso la norma de orden público cede porque la protección de esa norma el principio fundamental de esa norma de orden público es la economía local ¿sí? esa misma persona si le vamos a contratar a otra a un uruguayo entonces sí podría contratar en dólares resulta que la aplicación de la norma de orden público es estrictamente interna ¿me entienden hasta acá? ahora si yo tengo un departamento en Buenos Aires y se lo quiero alquilar a otro argentino a domiciliar en la Argentina pero para esto para celebrar este contrato nos vamos al Uruguay para poder hacerlo en dólares estoy convirtiendo en internacional un contrato que es estrictamente nacional para evitar la aplicación de una norma de orden público interna ¿sí? eso sí sería fraude a la ley ¿entendieron el ejemplo? sí yo los escucho muy bajito es mi audio digamos profe en el último caso como dijo mi compañero eso habría un fraude a la ley ¿verdad? claro se convierte en internacional algo que no es internacional para evitar para evitar la aplicación de las normas de orden pública interna la previsión de contratar en dólares cuando el contrato es estrictamente lógico vamos a ver más adelante en el transgénero con la economía de la voluntad que de esta manera se puede evitar muchas gracias muchas gracias en las normas de orden al profesor se cortó me parece al profesor se le cortó sí se le cortó la ley luz si hay hijo en el grupo de basado que se le cortó la luz porina dijo que se cortaba la luz estaba cortada la luz toda esa zona no sé dónde vive pero sería cuestión de esperar bueno entonces terminamos hasta la semana que viene pero si se le cortó la luz igual casi ya estamos en horas vamos a ver qué dice en el grupo porque le preguntaron a algunos chicos si esperamos ok vamos a esperar a ver qué nos dice si ya estamos no 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 no